En este vídeo vamos a ver cuál es mi flujo de trabajo para poder grabar letras sobre cualquier material utilizando Fusion 360. Además os voy a dar las claves para que podáis hacer este trabajo a la primera. Aprenderemos a simular las estrategias de mecanizado que hemos generado en Fusion 360 y por supuesto al final del vídeo subiremos al taller para que veáis cómo quedan sobre estos listones de madera que van a ir destinados a un proyecto en común que voy a realizar con algunos de los mejores makers de España. Bueno, bienvenidos a este tutorial donde vamos a aprender a hacer estas letras tan chulas y sobre todo tengo la intención de daros los trucos para que no vuelváis loco con los que yo me he vuelto loco porque hay un par de cosas que hay que tener en cuenta a la hora de hacer esto. Vamos a empezar un modelo de nuevo. Simplemente hacemos un rectángulo sobre el eje XY Vamos a ponerle 70 por 200 Vamos a la E y extruimos. Vamos a ponerle 19 milímetros. Vale, tenemos aquí nuestro cubo y si queremos poner sobre esta cara las letras pues posicionamos el sketch encima. Vale, una vez aquí le dais a texto. Posicionáis vuestro texto y ponéis lo que queráis poner. Lo ponéis bien, lo colocáis en tamaño. Veis aquí que va en milímetros. Vamos a darle una altura de 40 milímetros a estas letras. A ver... Un poquito menos. Y después aquí tenéis un montón de tipografías. Lo malo que hay que ir dándole una a una para que vaya cambiando y verla. No he visto la manera de poder ir pasándolas. No funciona con el teclado. Si hago así no se previsualiza. Pero bueno, aquí nos podemos entretener un ratito viendo letras. Y una vez hemos encontrado una que nos guste, por ejemplo esta, mira que chula. Podemos volver a reajustar la altura porque puede cambiar en cada tipografía. Y así se va a quedar. Damos OK. Ahí tenemos el maquineros. Sabimos del sketch. Y aquí veis que lo que tenemos es un texto relleno en un sketch. Que es este de aquí. Este sketch de aquí. Que lo estamos viendo. Y con esto no podemos hacer nada. ¿Cómo se hace algo? Pues dentro del sketch damos botón derecho y le damos explotar texto. Y esto nos genera las polilíneas. Tan sencillo como eso. Salimos del sketch y ya tenemos polilíneas. Vale, ahora vamos a nuestro módulo de CAM. Aquí es donde creo que este vídeo va a ser más útil. Porque hay varias cosas que hay que saber. Lo primero, el tipo de herramienta que vamos a usar para hacer un grabado. No es una fresa normal. No es un montón de fresas que se pueden hacer aquí en Fusion 360. O voy a decir exactamente cuáles. Tiene que ser una Chamfer 1000. Voy a crear una nueva para que veáis de la que os estoy hablando. Desplegáis aquí. Y no es esta, por ejemplo, que yo es con la que probé. Yo estuve probando esta al principio de los tiempos, cuando empecé a usar Fusion. Luego esta. Y finalmente me di cuenta de que era esta. Me di cuenta porque lo vi en un tutorial. Si no, no se me hubiera ocurrido. Así que, Chamfer 1000. Y aquí ya nada, vais metiendo la medida de vuestra herramienta. Yo como tengo una creada, pues no lo voy a hacer. Rellenéis aquí, le ponéis el número de labios que tiene, el tipo de material que es, calguro. Haceros rápido el ángulo que tiene vuestra fresa en el lateral. Si es de 60 grados, si es de 30, dejarla bien. Que sea igualita que la vuestra. Así que nada, yo como esto ya lo tengo hecho, directamente os voy a enseñar la mía. Cuando la terminas de configurar, ves que aquí se parece bastante a la que yo tengo. Bueno, bastante no, es exactamente igual. En el fondo hay que meterle un poco de diámetro. Cero es imposible. Yo le pongo cero uno y ya está, no pasa nada. Y con esto, más que suficiente. Entonces ya una vez tenemos creada la herramienta, ya sí que podemos. Es el primer truco. Vale, ahora vamos a ver cuál es la operación que hay que usar para generar esto. Pues nada, está de grabado. Esto lo que hace es ir variando la altura de la herramienta para hacer un ancho mayor o menor. Si se clava más en la madera va a hacer un ancho mayor. Y si se clava menos, un ancho menor. Y así va a darle ese aspecto tan chulo a las letras que ves que de una pasada prácticamente las deja con un ancho variable espectacular. Así que por eso es. Aquí seleccionamos la herramienta. Es esta de aquí. Ya se nos cambian todos los parámetros a lo que hemos metido. Tenéis que meterlo cuando la creéis. Y nada, aquí en geometría vamos seleccionando. Si os dais cuenta, ni siquiera he extruido sobre el material las polilíneas. Que lo podemos hacer, ahora lo hago si queréis. Pero es que no hace ni falta porque tú tienes control total sobre el profundo aquí en el módulo de CAMP y es lo que debería de ser. Ahora lo enseño. Además así no te equivocas a la hora de seleccionar esto y pinchas el vértice del modelo 3D. Ahí lo tenemos, damos OK y ya no lo ha generado. No lo vemos por eso precisamente, ¿vale? Porque no está, está incrustado. La trayectoria está incrustada en el modelo. Voy a extruirlo para que lo veáis. Y así vemos, vemos todo. Volvemos aquí al módulo de modelo, model. Y le damos a la E, que es la de extruir. Y nos dice que vayamos seleccionando el perfil. Fijaros que difícil. Echa ese en el centro y escoge toda la superficie. Además lo estoy haciendo con un trackpack en un portátil. Con lo cual no tengo mucha sensibilidad. Y como veis, ningún problema. Le metemos un menos 5. Simplemente para visualizar cómo quedaría más o menos. Que no va a quedar así porque la fresa luego es en V. Y ahí lo tenemos. Pero por lo menos así vamos a poder ver la trayectoria. Volvemos al módulo de CAM. Es que sale un aviso porque hemos hecho algo. Si le dais CTRL G o CMD G. Se vuelve a regenerar la trayectoria. Vamos a verlo. Para que os deis cuenta de lo que hace. Esto va a profundizar en la estrategia. Hasta que pueda hacer el ancho completo de la letra. Siempre y cuando la geometría de nuestra herramienta se lo permita. Si no se lo permite lo que va a hacer es dos pasadas. Si fuera más ancha la letra y la fresa más pequeña haría dos o tres pasadas. Hasta que consiguiera dibujar el contorno perfectamente. Que eso sí que va a ser bastante fiel. Entonces vamos a ver los parámetros en la operación de mecanizado. Esto es lo que tenéis que tener en cuenta. Para ello entramos en la operación. Doble clic. Y en la pestaña de alturas. Esto es lo que va a profundizar como mucho nuestra herramienta. Entonces si creemos que eso es demasiado agresivo. Si le ponemos un milímetro. Vamos a dejarlo que lo genere. Fijaros que ahora. Mira quedaros con esto que aquí hay más anchura. Veis que la fresa viene por aquí. Y luego va a volver a pasar por aquí. Si lo volvemos a cambiar. Lo dejamos como estaba. Que era aproximadamente 2,8. Veis ahora que solo pasa una vez. Más profundo. Y la fresa. Como hace V. Va a pasar por el borde sí o sí. Entonces podéis jugar con esto. Si no queréis que sea. Un corte demasiado profundo. El propio programa ya. Ya lo hace bien. Para que no ocurra nada raro. Y no se clave más la herramienta de la cuenta. Yo para lo que vais a ver después. Como lo dejé. Fue en 2 milímetros. Porque creo que es suficiente. Bueno y aquí va otro truco. En este vídeo. Que va a ser muy útil. Que ocurre si queremos hacer varias pasadas. A diferente profundidad. Si queremos hacerlo. Como en el resto de operaciones de mecanizado de Fusion. Iríamos aquí. A pasadas. Pero fijaros que. Esta operación. Solo tiene una. No se puede configurar dos o tres pasadas. Entonces. ¿Qué vamos a hacer? Pues mirad que sencillo. Cogemos esta operación. Control C. Control V. Tenemos dos. Entonces la de abajo. Cogemos una copia. Está a dos milímetros. Cogemos la de arriba. Y aquí en altura. Pues le ponemos. A 1,5 milímetros. Damos OK. Y ahora tenemos una operación. Con una profundidad. De 1,5 milímetros. Y la siguiente la tenemos. Con más profundidad. Aquí podéis ver la diferencia. En esta zona de aquí. Mirad cómo hace más profundidad. Lo que ocurre. Es que el contorno. Si ya en la primera pasada. La fresa era capaz. De ir justo por la anchura. Que siempre va a ser capaz. Pues luego nos va a hacer una pasada de acabado. O sea no podéis luego comer más. A lo ancho un poquito. ¿Vale? Simplemente. O sea porque es útil hacerlo así. Y luego un poco más. Pues porque en las zonas más agudas. Del dibujo. Por ejemplo aquí. Si haces tan profundo del tirón. Puede que se quiebre. Aquí este trozo. Y os lo digo porque me ha pasado. Si vas directamente a profundidad total. La máquina seguramente pueda. Pero la madera no puede que no lo resista. Entonces conviene irlo haciendo así. Además aunque sea a la misma altura. La fresadora siempre hace un poquito. También hay otro truco. Que se hace. Ya en el taller. Puedes coger. Sacarte este código por un lado. Y luego a la hora de ejecutar este código. En zeta. Le bajas. 0,1. 0,2. Bajar 0,2. Le das a 0. Y la siguiente pasada. Pues te la va a hacer. 0,2 más para abajo. Y ahí sí que. Vas a obligar a que coma un poquito por el lateral. Y te va a quedar perfecto. Como ya tenemos los dos códigos generados. Habéis visto que es simpleza. He mostrado un poquito más. Porque os lo he explicado. Pero. Es muy fácil hacer esto con Fusion. Vamos a seleccionar los dos. Bueno. Que no se me olvide. Hay que cambiar el eje de coordenadas. ¿Cómo se hace eso? Damos doble clic en Setup. Y mirar que difícil. Vamos a darle aquí. X. Y. Ya lo tenemos. Aquí hay un montón de opciones. Que ya veremos en profundidad en otros vídeos. Pero para este trabajo. Así nos vale. Vamos a poner ahí 0,0 en nuestra máquina. Cuando lleguemos al taller. Se nos ha vuelto a poner en rojo. Porque claro. Ha cambiado todos los puntos. Toda la geometría. Control G. O comando G. Se vuelve a generar. Y listo. Ya como los tenemos seleccionados. Vamos a ir aquí a exportar. En mi caso me va bien exportarlo. Con este post procesador que veis aquí. Luego le hago alguna modificación yo a mano. Pero muy poquita la vais a ver. Aquí le podéis cambiar el nombre. Le vamos a poner letras tutorial. Y vamos a abrirlo con este editor de texto. Aquí elegimos donde guardarlo. Podemos cambiar de carpeta. Yo directamente ya le cambio aquí la extensión. Y lo guardo en txt en lugar de en .y. Así ya en el ordenador del taller. Pues no tengo problema al abrirlo. Y ya está. Ya no lo ha generado. Yo luego lo que hago simplemente. Me lo abro en txt ya en el taller. Cojo esto. Directamente lo borro. Y aquí. Como se mueve en .y. Antes de irse a .z15. No me gusta. Y lo que hago es copiar esto. Y ponérselo aquí encima. También. Le meto .n56. Por ejemplo. Y le pongo .z15. Y así sé que se me va a una altura más o menos de seguridad. O .z50. O lo que queráis. Antes de moverse en estos ejes. Por si acaso la fresa está por debajo. Y se choca con el material. ¿Vale? Simplemente le hago eso. Y luego puede que vaya al final del todo. Y le ponga aquí. Después del .z15. Le meto. Le quito esto. Que veis que se vuelve a ir a .z0. No lo entiendo. Se lo borro. Y le pongo. Le doy .z50. Y le pongo .z50. Y así sube para arriba. Y ya está. Es lo único que tengo que hacer. Cada vez que saco un código nuevo. Si alguien sabe un post-procesador que vaya perfecto con más tres que no haya que hacer ni siquiera esto. Pues que nos lo deje en los comentarios. Y una vez que tenemos esto. Vámonos al taller. Y sacamos las piezas. Momento, momento. Antes de ir al taller. Os voy a decir. Cómo se ve la simulación. Para que veáis el aspecto final que va a tener con la fresa en V. Esto es lo real que vamos a tener cuando mecanicemos. Vamos a verlo. Así podéis ver también el efecto que hace cuando hace la segunda pasada. Vamos a ponerlo. Que le dé ahí la luz. Chulo. Si le dais aquí. Veis o no veis el stock. Y simplemente. Play. Y ahí lo tenemos. Puedes irlo girando mientras lo hace. Boom. Y aquí le dais más velocidad. Y ahí empieza la segunda pasada. Y ahí empieza la segunda pasada. Solo incidirá en la pieza en los puntos donde sea el mayor ancho. Que hará alguna pasada un poco más por el centro más profundo. Como habéis podido ver en la estrategia que salía. Pero igual no hay mucha diferencia. Es mejor el truquillo de luego bajarle en Z dos décimas. Y volverlo a ejecutar. No se tarda nada. Y el acabado es mucho mejor. Ahora sí. Vámonos al taller. Máser. 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 Y ya está. 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 Y ya está.